Hola que tal, vemos ahora el modelo Acres de la marca Rockland Vamos a indicarles algunos detalles del color Grey Black Red Bueno, el color negro ya lo vemos claramente en la parte de la puntera, algunas partes de los laterales El color Grey o plomo, también es un plomo bajo, un plomo claro, bastante claro, dije yo Con algunas tonalidades de color rojo como ya estamos apreciando En el calzado, es un calzado para todo tipo de terreno, sobre todo es terreno agreste Tipo hiking, hiking boots con materiales de tela para transpiración, al igual como en la parte de la lengüeta Pasadores de color negro, eyelets de pulvuretano en color negro Ya vemos, vamos a darle una vuelta al producto para que puedan apreciarlo Ahí está, la entresuela de Eva como les indicamos, Eva para absorber impactos y hacer más ligera el producto Acá un inserto de pulvuretano para generar una rigidez en la parte del talón y seguridad al andar La parte de la suela está hecha de goma en color negro y rojo, ya vemos Chicos, estas son las Acres de la marca Rockland, disponibles aquí desde la talla 40 hasta la talla 43 ¡Gracias! ¡Gracias!